Estamos en la estación de fauna de Salta, que es dependiente de la Secretaría de Ambiente, y aquí se reciben todos los animales que son traficados o tenidos como mascota ilegalmente. La fauna silvestre autóctona no es posible tenerla como mascota, por lo tanto, quienes la tienen están cometiendo una ilegalidad. Entonces, ya sea policía, gendarmería o los mismos agentes de control de la Secretaría de Ambiente, secuestran a esos animales y vienen a parar a la estación de fauna. Los que pueden ser liberados, es decir, devueltos a la naturaleza, hacemos lo posible para que vuelvan. Lamentablemente son los menores casos porque la mayoría llegan en malas condiciones, o muy lastimados, muy estresados, y los que sobreviven, vemos de liberarlos. Los que no pueden ser liberados pasan acá a este sector donde o son mantenidos en recintos, dependiendo de la especie, o bien son liberados a una zona de semicautiverio que son aproximadamente 10 hectáreas. Yo les decía que aquí está fauna autóctona, es decir, fauna que es propia de nuestra provincia. Y tenemos tapires, pumas, pecaríes, ya sea los rosillos, majano, zuri, yacaré, coatí, yaguarundi, bueno, los monos, monos caí, que también es característica de nuestra provincia, tortugas, quirquinchos, gualacates, digamos que son como las especies predominantes en esta estación. En general no está abierto para nadie en este momento, ni para escuelas, ni para el público en general, porque no están dadas las condiciones de seguridad para ofrecerle al visitante. Estamos trabajando en eso para lograrlo, como por ejemplo un alambrado que necesitamos, que separa la zona de semicautiverio de la de cautiverio, pero hasta que no se dé esas condiciones mínimas de seguridad no podemos recibir a la gente. Otra práctica común, me contabas, es mascotismo, gente que empieza a tenerlos, pero después es imposible que puedan seguir habitando con seres humanos. Exactamente, esto es muy frecuente en los pumas, en donde es una especie carnívora, obviamente, la madre enseña a cazar a sus hijos y generalmente en el campo produce la muerte de 7 u 8 animales por noche, y para un ganadero esto suele ser muy significativo, entonces matan a la madre, les internecen los cachorros, se llevan a la casa el cachorrito, pero ese cachorrito empieza a crecer, los requerimientos alimenticios son cada vez mayores, se tornan agresivos y realmente se transforman en un riesgo. Es así que son largados, que nos ha pasado incluso encontrar un puma acá cerca de la casona, digamos en plena ciudad, o bien los traen voluntariamente a la estación de fauna, y es uno de los principales problemas que tenemos acá en la estación, digamos, el alto número de pumas que tenemos, en donde no podemos pensar en liberarlo, porque justamente ya entraron en contacto con la gente y le perdieron la confianza al hombre y se transforman en un riesgo. Ojalá podríamos darle a estos animales que quedaron en cautiverio condiciones adecuadas en cuanto a los recintos, en cuanto al tamaño de los recintos, en cuanto a la alimentación, podríamos decir que en este momento las tienen, pero a lo mejor la ambientación, eso podría mejorar la situación. Y así, cuando se den estas condiciones, ojalá recibir a la gente y concientizar de que, bueno, por un lado esta es la fauna valiosa que tenemos en nuestra provincia, altamente diversa, y por otro lado los efectos que produce el mascotismo sobre los animales que quedan, bueno, que son destinados aquí, ¿no?